bueno amigos buenos días los saludamos estamos en los tacos de guisado de acuaco muchos nos han nos han dicho que hemos sacado vídeos pero no hemos presentado los tacos no hemos presentado los tacos y hoy pues pasamos rapidito por acá y nos dimos el tiempo para presentar los estos ricos tacos de guisado estos son de tacos de chuleta tienen de longaniza con salsa de huevo a la mexicana de huevo con longaniza de bistec de rellena de huevo hervido varios varios tacos que pueden ofrecerles aquí en el crucero de acuaco están ubicados estos señores que son originarios del municipio de zaragoza aquí se encuentra el puesto como pueden ver ustedes y muchas personas los han de conocer los han de ubicar nosotros a veces pasamos también a desayunar por acá y pues ahí tienen ustedes lo que es el día de hoy nos vamos a comer un taquito de de chuleta tiene chuleta papitas algunas rajitas y con su tortillita dorada en las brasas eso también le da un toque y un sabor y muy 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 delicioso entonces coméntenos platíquenos quienes ya han probado estos ricos tacos de el crucero de acuaco aquí en el municipio de zaragoza ahí los tienen ustedes para que se les antoje un poquito y vean lo que nos vamos a desayunar el día de hoy lunes que andamos aquí en el trayecto de tlatlauquitepec a zacapuaxla platíquenos que que les ha parecido ya en hace algunos meses hicimos un reportaje con el propietario de de establecimiento nos explicaba acerca de de la elaboración de estos tacos pero en esa ocasión creo que es únicamente tomamos lo que fueron las ollas la ubicación y demás pero pues ahora le presentamos los taquitos los ricos y deliciosos taquitos que pueden acompañar incluso y con unas rajas de chile chile de cera o chile chile habanero que es cera o danero a chile habanero con cebolla y limón para podérselas poner aquí a su taco de chuleta pues así nos despedimos de todos ustedes les deseamos que tengan que tengan un excelente lunes provechito para todas las personas que estén desayunando y si no han desayunado pues vénganse aquí en los tacos del crucero de acuaco y pídense un rico taco de guisado están aquí como hasta eso de la una o dos de la tarde y todos los días todos los días se ponen aquí los señores entonces pueden venir y consumir estos deliciosos tacos les deseamos que tengan un excelente día un fuerte saludo